Es una cena organizada para Mont Blanc, no sé cuál es mi sitio, no, no soy yo. Home, sweet, home. Buenas noches. Lo que pasa es que no lo hago hace mucho tiempo, que cambiar de casa o tener una casa nueva que pueda decorar. Entonces para mí eso es una felicidad, porque la decoración me gusta tanto como la moda. Bueno, tanto no sé, pero mucho. Y una casa yo siempre la empiezo por las alfombras. Sí. Soy un poco como los árabes. Sí, lo primero que pongo en mi casa de Madrid, lo primero que hice fue por unas alfombras maravillosas que había comprado en París. ¿Y por qué aquí no va? Y a lo mejor en otra casa sí. ¿Y en Madrid tiene tu rincón favorito? Tengo dos rincón. Sí. Uno es el de los domingos por la mañana, donde están las orquídeas. Mira, que te lo he puesto. Sí. Que lo sabía. Lo sabía. Perfecto. Es que yo digo, y no se estropea nunca, porque le quitas las puntas, las lavas. Se lava. Es un rincón muy mío. Tengo también una televisión, porque jamás pongo la televisión en el salón o en el comedor. Eso va en contra de mis principios. Lo único que me traje de superviviente. A ver. Lo cogí en el mar, dentro del mar. Y al quitarle la arena vi que era precioso. Muchísimas gracias. Bueno, te tengo que elegir a ti. Pues yo me haría o la orquídea o una tetera. Hoy voy a hacer una salsa con soja texturizada, boletus y tomate. Es como si fuera una bolognese de setas. Y los tomates son hechos en casa. Me ha regalado un bote. Y luego esta soja texturizada que he puesto con agua, un poco de tomate y cebolla. Y estos son los tomates secos que le he puesto un poco de agua caliente. Y he hecho tomate seco y lomboletus. Y luego le pongo una especia que son salvia y rosmarino. Que he cogido este verano en Roma, en el Monte Argentario. Y que la mía mamá los ha preparado. Las setas también las he comprado en montaña, en Toscanes, de verano, donde tenía en la casa a mis abuelos. Siempre iba a coger setas. Son muy buenas. Y ahora le voy a añadiendo los boletus. Y hoy la pasta la voy a servir en estos tres bols de madera. Nomás de campo. Aquí está casi el suelo. La salsa está bien y la pasta está casi lista. Tengo toda mis especias. Y ahora mezclar. Mezclar. La salsa está bien y la pasta está bien y la pasta está bien y la pasta está bien. La palestinación. La salsa está bien y la pasta está bien y la pasta está bien. Una salsa está bien y la pasta está bien y la pasta está bien. Y la masa está bien y la pasta está bien. Buenos días. Aquí estoy en la dirección general de la jefatura de tráfico para hacer mi carnet de conducir con el peinado que os ha gustado más. Buenos días, creo que mi cactusería me está abandonando por el frío. El mamacactus, veo que se ha puesto enfermo. ¿Alguno aguanta? Un árbol que nos hicieron en el primer lugar. ¿Hasta la noche? Un árbol que nos hicieron en la noche a la pasada que no me hicieron en diciembre. ¡Los amigos! ¡Los amados, amados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!